Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, hasta siempre pondré tu simiente y fraguaré de generación en generación tu trono, Selá, y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Dios, también tu verdad en la compañía de los santos, porque quien en los cielos se igualará al eterno, entre los ángeles, Dios poderoso, en el consejo de tus santos, grande y temible en todos sus alrededores, eterno Dios de los ejércitos. ¿Quién es como tú? Fuerte eres y tu verdad está en todo lo que te rodea. Tú dominas la soberbia del mar, cuando alzas sus olas, tú las sosiegas. Tú destrozaste a Egipto como a un muerto, con la fuerza de tu brazo diseminaste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su riqueza. Tú los inventaste. Al septentrion y al meridion tú creaste. Tabor yermón en tu nombre cantarán. Tuyo es el brazo, lleno de valor. Fortalézcase tu mano, enaltezcase tu diestra. Justicia y juicio son los componentes de tu trono. Misericordia y verdad preceden tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarte altísimo, porque en la luz de tu faz estarán. En tu nombre se gozarán todo el día y en tu justicia se elevarán, porque la hermosura de tu fortaleza eres tú y con tu voluntad enaltecerás nuestro reino. Porque Dios es nuestro amparo y el santo de Israel nuestro rey. Entonces profetizaste a tu bueno y dijiste, di ayuda al valiente. Alcé un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo con óleo de mi santidad, lo ungí. Mi mano será recta con él, también mi brazo le fortalecerá. No lo oprimirá el enemigo, ni hijo de tortura lo quebrantará. Castigaré delante de él a sus angustiadores, y a los que lo aborrecen llagaré. Y mi verdad y mi merced estarán con él, y en mi nombre se enaltecerá su reino. Y pondré en el mar su mano y en los ríos su diestro. Él me llamará, mi padre eres tú, mi Dios y la fortaleza de mi salvación. También yo lo pondré por mayoral, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre guardaré a él mi merced, y mi pacto será firme con él. Pondré para siempre su simiente y su trono como en los días de los cielos. Mis juicios no anduvieren, si mis profueros no profanen, y mis mandamientos no guardaren. Yo castigaré con vara su rebelión, y con llaga su delito. Pero mi merced no le vedaré, ni falsearé mi verdad. No profanaré mi pacto, ni lo que dijeron mis labios mudaré. Una vez juré por mi santidad, no mentiré a David. Su simiente para siempre estará, y su trono como el sol aparecerá delante de mí. Como la luna será firme para siempre y testigo fiel en el cielo. Selá. Y tú despreciaste y aborreciste, y te ensañaste con tu ungido. Rompiste el pacto con tu siervo. Humillaste hasta la tierra su corona. Destrozaste sus castillos. Olláronlo todos los que pasaron por el camino. Repudio fue de sus vecinos. Enalteciste la diestra de sus angustiadores, e hiciste alegrar a todos sus enemigos. También embotaste la agudeza de su espada, y no lo hiciste levantar en la pelea. Hiciste cesar su claridad y su trono a tierra echaste. Abreviaste los días de su juventud. Lo hiciste cubrir de vergüenza. Selá. ¿Hasta cuándo eterno se encenderá con el fuego tu ira? Recuerda cuánto tiempo estaré en el mundo. ¿Para qué creaste a todos los hijos del hombre? ¿Qué varón vivirá, y quién no verá la muerte? ¿Quién salvará su alma del poder de la sepultura? Selá. Altísimo, ¿dónde están tus mercedes, las primeras, las que juraste a David por tu verdad? Recuerda, Señor, el repudio de tus siervos, el repudio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Tus enemigos que te repudiaron, eterno, que repudiaron los pasos de tu ungido. Bendito el Altísimo para siempre. Amén y Amén. Selá. Amén.